Amigas y amigos, continuamos y de inmediato retomamos la comunicación vía digital con Benjamín de Jürgen, él es economista también, además de analista político, sin embargo apelamos a su conocimiento sobre la economía y es que estamos atravesando en estos momentos un periodo en el que pareciera, de acuerdo a lo que dice la Casa Blanca, pudiese haber luz al final de un camino al que todavía le resta mucho tiempo por recorrer en materia de salud pública, pero las variables en torno a lo que es la reconstrucción, la constitución nuevamente de una economía vigorosa en este gran país, tiene perspectivas acá tomando en cuenta en que quizás la brecha social desde el punto de vista económico se ha hecho un poco más grande, evidenciada eso sí por la falta de equidad que ha demostrado primero la administración y distribución de las vacunas a nivel nacional, Benjamín, pero además de eso lo que ha sido la solicitud constante de créditos por empleo y los préstamos, pareciera que la población estadounidense o se está acostumbrando a este financiamiento a largo plazo al que podría quizás tener una sorpresa la economía de este gran país o existe un problema de fondo en esta situación. Bueno, Bernalete, tiene muy buena visión y digamos muy interesante lo que estás hablando y yo estoy viendo realmente las cosas que estamos pasando y mucha gente nos estamos percatando de la situación. Realmente no es un secreto que pequeños negocios como autolavados, como cafeterías, como minimercados no están encontrando personal para trabajar, no los están encontrando porque sucede y tenemos que decirlo porque es la verdad de lo que estamos viendo en la calle a diario, sobre todo nosotros los que somos periodistas, digamos que estamos viendo este tipo que si nos interesa pues hablamos con la persona referente a él. Y lo que sucede es que muchas veces los empleados reciben más ayuda de que probablemente de los que ganarían en sus oficios, en sus ocupaciones regulares. Está sucediendo esto, entonces mucha gente no simplemente no van a trabajar, es una cosa que está sucediendo. Ahora vamos a hablar porque la cosa es bien interesante este tema, como decir de Bernalete. Sucede de que digamos ahora con la pandemia se han visto muchos fenómenos, se han visto personas que han mejorado económicamente. Por supuesto, estamos viendo que muchísimos, la mayoría, pues ha empeorado, empeorado en los que van a desalojar, que no han podido pagar la renta en todo este tiempo. Cuando es verdad, algunos no han podido pagarla porque no han querido. Entonces, desde luego, no van a pagar la hora, porque a lo mejor el dinero que han ahorrado no lo van a pagar si deben 20 mil dólares, por ejemplo. Entonces, por eso tal vez la demanda de los bienes raíces ha aumentado ahora, pero el punto principal es lo siguiente. Yo me pregunto y aquí es la pregunta que le hago a las personas para que entiendan las personas y los organismos y las empresas que han tenido un boom económico enorme debido a la pandemia. Debemos preguntarnos, estarían ellos dispuestos a abandonar esa bonanza, a renunciar a esa bonanza? ¿A qué me refiero yo? Señores, las vacunas, las vacunas han dinamizado la economía en el sentido que han movilizado bancos, los municipios, los laboratorios, digamos de todo. Han movilizado la economía, pero han dinamizado la economía. Pero qué sucede? Digamos, ustedes creen que los fabricantes de las vacunas van a renunciar a los miles y miles de millones de dólares que han recibido? Probablemente no van a querer renunciar. Probablemente van a querer hacer de las vacunas un ciclo repetitivo, quizás anualmente. Y lo que yo sospecho y la parte que más me preocupa es de que las vacunas, las personas que nos hemos vacunado, digamos, puede ser de que como no sabemos el periodo que dura la inmunidad, después tendríamos que vacunarnos nuevamente. Pero hay una hay un pero y muy importante que hay que pensar que sucedería si es que las personas que no se vacunan nuevamente están más susceptibles que antes al adquirir el virus. En qué me refiero? Que simplemente pudiera ser. Ah, ya tú te vacunaste, ya se venció tu inmunidad, te dije vacunate y si no lo haces, ahora está peor que como estabas antes. Claro. Ok. Entonces, por qué? Por qué no van a renunciar? A cuánto? A una verdadera fortuna incalculable de miles y millones de dólares. Bueno, bueno, lo que digo yo está muy los negocios están muy bien, pero la salud humana del género humano y el bienestar no tienen precio, no tienen precio. Hoy el presidente Joe Biden anunciaba que va a existir una especie de estímulo desde el punto de vista federal para que las empresas o los dueños de negocios le den licencia a sus empleados para que se vayan a colocar la vacuna. Y es que de acuerdo a lo que es la apreciación de la Casa Blanca, pareciera que muchos trabajadores no quieren ir a vacunarse por el temor de los efectos secundarios y que le impida continuar trabajando y pierden el día de labor. Entonces, esto sin duda también si es así, si esto está sustentado por la opinión pública con datos de estadísticos en el departamento de trabajo, entonces estamos viendo donde todavía existe un sector importante de la población que teme por su seguridad laboral. Desde luego que sí. Evidentemente también. Es un fenómeno que se está ocurriendo, que está pasando. Yo lo que estoy diciendo es, señores, digamos la situación en cuanto al déficit fiscal, si nosotros ponemos a verlo, pues ha aumentado de una forma completamente drástica y todos los pronósticos están, y yo lo lamento decirlo, pero así están, en que nosotros estamos encaminados a una crisis económica bárbara. Estamos porque es una cosa que cuando tú gastas muchísimo más de lo que produce, como el caso de nosotros, que vamos por casi llegando a 29 trillones y apenas estamos produciendo el PIB de 21 trillones de dólares y estamos por encima, según los pronósticos, nosotros para el año 2030 vamos a estar un 100% gastando más de lo que producimos. O sea, vamos a gastar lo que producimos, el doble de eso. Entonces, bueno, estamos en una economía de espíritu deudor. Vamos a pensar que nos vamos a seguir endeudando. Lo que pasa es que el pronóstico es pesimista en ese aspecto. Tenemos que buscar fuentes de ingresos y evidentemente expandirnos económicamente, aumentando las exportaciones. Tenemos que hacerlo, tenemos que reducir el déficit y la balanza de pago. Es una de las cosas principalísimas que debemos hacer para evitar, digamos, lo que es un descalabro financiero muy grande. Yo lo que estoy viendo principalmente es, digamos, me preocupa muchísimo las personas que tienen negocios, por ejemplo, que tienen shopping centers, edificios de oficinas, que se están deshabitando porque simplemente las tiendas están fracasando porque la gente está comprándolo todo online. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los edificios llenos de oficinas y de tiendas y de cosas están desapareciendo. La gente desde su casa prefiere comprar rápidamente hasta que los negocios de que están de venta al público, al de tales, digamos, están quebrando, están vaciando los locales comerciales porque no hay qué negocio poner. Los únicos negocios que caminan son los servicios personales. Estamos hablando, digamos, barbero, peluquero. Estamos hablando de cosas médicas, ¿no? Atención médica, hospitales, ¿sabes? Cosas así. Ahora, Benjamín, tomando en cuenta quizás la intención buena del gobierno federal, no lo pongo en duda, de seguir proporcionando ayuda a los estadounidenses, en qué momento consideras, de acuerdo a la perspectiva económica, que debe producirse ese destete en el que hay que decirle al que está siendo subsidiado, al que está recibiendo ese cheque por desempleo, que tiene que buscar trabajo, que tiene que empezar a estimular nuevamente la actividad de la producción nacional en Estados Unidos, para que no se siga extendiendo lo que es este chorro de agua completamente abierto, que a pesar de que puede tener este gran país unas reservas incontables, incalculables en estos momentos con mucho vigor, esto va a representar un daño de gran impacto. Sí, sí, hasta este momento, hasta este momento, digamos, hasta septiembre, más o menos está contemplado que va a continuar la ayuda, pero yo diría que un poco más de allá, francamente, deberían reducirla, irla reduciendo paulatinamente, de manera que hay un punto en el cual las personas se ven obligadas a compensar, digamos, el poco ingreso que tiene la ayuda con el trabajo regular, porque van a tener que hacerlo. Evidentemente, las fuentes de empleo no son muchas, pero lo que te acabo de decir, aquí las tiendas están vacías, aquí están desapareciendo las tiendas, hay muchos negocios en los periódicos, hay una infinidad de negocios. Aquí hay que hacer una cosa diferente, señores, aquí hay que hacer una cosa diferente, los negocios online no pueden seguir desplazando la mano de obra, esto es un desastre lo que está ocurriendo, para mí es lo principal que está ocurriendo. Y otra cosa es, digamos, la gente, los que han recibido, los empresarios, grandes compañías que han recibido fortunas de ayuda, señores, vamos a estar claros, no es que estén creando trabajo, creando empresas, no, la gran mayoría, y eso lo podemos comprobar, han depositado, y es una cosa que no debería hacer, pero lo están haciendo y lo han hecho, han depositado esa ayuda, señores, la han colocado en la bolsa, la han colocado en la bolsa, ¿qué es lo que pasa? Reciben un beneficio, claro, pero no crece económicamente el país porque no crean empleo, no están creando empleo, están simplemente recibiendo beneficio por sus acciones que compran en la bolsa, eso es todo. Sí, eso es otro análisis, al igual que las monedas digitales, que también han tenido un declive bastante importante durante los últimos días, pero eso sería materia de otro día de discusión. Benjamín, muchísimas gracias, un gran abrazo a la distancia. Un honor y un placer como siempre, a la orden. Un gran abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias. Por favor, era Benjamín de Yurre, él es analista político y también es economista, estaba conectado con nosotros por la vía digital. Nos aparten, ya volvemos.